La mejor manera de no conocer a alguien es pensar que ya lo conocemos. La mejor manera de perdernos la oportunidad de conocer a alguien es pensar que ya lo conocemos. Y hasta existen varios dichos, ¿no? Si yo este ya lo conozco, ¿qué me puede decir? ¿Qué me puede enseñar? Si yo ya sé quién es. En el momento en que tú dices, yo ya sé quién es, en ese momento dejas de saber quién es la persona. Dejas de conocerla y ¿sabes por qué? Algo muy lógico, porque tú pones una barrera. ¿Cómo voy a conocer lo que ya conozco, no? ¿Cómo puedo conocer algo que ya conozco? En ese momento se deja de conocer a las personas, se deja de conocer hasta algún aparato. Pero lo más duro y lo más importante de hoy. Se deja de conocer a Jesús. Me preocupa, me preocupan las personas que dicen, no, yo ya conozco a Dios. Yo ya conozco a Jesús. En ese momento que dicen, ya conozco a Jesús, dejan de conocerlo, ponen una barrera. Lo que siempre tienes que decir tú que eres creyente es, sigo conociendo. Estoy en ese proceso de conocer a Jesús. Cada día me sorprendo más. Cada día me sorprendo más de esta hermosa persona que es Jesucristo. En el Evangelio de hoy, los paisanos de Jesús, los de su casa, pensaron que ya conocían a Jesús. Lo vieron hacer milagros. Lo escucharon. Dar una enseñanza en la sinagoga. Pero en lugar de alegrarse y de abrazarlo y decir, que Padre bendito sea Dios, que en este que conocimos desde pequeño, ahora podemos recibir la palabra. Ahora podemos ver las obras de Dios que dijeron, no, no descalificaron. No, si ya sabemos de quién es hijo, es hijo del carpintero. Sabemos quiénes son sus hermanos, sus hermanas. Ya conocemos todo de este, o sea, ¿qué me puedes enseñar tú? O sea, ni viendo los signos, fue más fuerte el pensar que ya lo conocían que viendo las mismas obras. Que no nos pase eso, hermanos. Ni a ti ni a mí que no nos pase eso. Por favor. Lo dice Jesús claramente el día de hoy. Mira, nadie es profeta en su tierra. Todos hacen caso a un profeta, menos los de su patria y los de su casa. Entonces, por favor, que no nos pase eso, que no nos perdamos a Cristo por pensar que ya, que ya lo conocemos. Y segunda enseñanza, tú que eres de Cristo, la próxima vez que te rechacen el Evangelio en tu casa, la próxima vez que tú los invites a algo de Dios y no quieran saber nada, recuerda que a Jesús le pasó lo mismo. Y si tú estás con Jesús, no vas a tener una suerte diferente. No te van a aceptar la palabra y te van a sacar tu historial, van a decir que ya te conocen, que tú no eres nadie, tú no eres nadie para hablarme de Cristo porque ya te conozco. Eso te van a decir a ti y se van a acordar de pecados tuyos que cometiste cuando estabas en el kinder, cuando estabas allá hace muchos años. Te los van a ir sacando, ¿no? Porque realmente el objetivo es no creer. Tranquilo, el problema no eres tú, el problema de ellos es, no quiero creer. Así venga Jesús y me hable, le voy a sacar pretextos y justificaciones. Así venga el Papa, si vas tú y si voy yo, por supuesto que no nos van a creer, nos van a descalificar y se van a burlar de nosotros. Cada vez que nos pase eso, recuerda que hay alguien que se llama Jesucristo, que le pasó exactamente lo mismo. Y él siguió enseñando y él siguió llevando la palabra y él siguió haciendo signos. Esa es la enseñanza. Usted sígale. No le creyeron en su casa, no le creyeron en sus paisanos. Ya el Señor utilizará algún otro medio para esa persona. Usted siga, usted no pare. El trabajo es mucho, la miez es mucha y los trabajadores son pocos. Enseñanzas del día de hoy. Acuérdate, la mejor manera de dejar de conocer a alguien es pensar que ya lo conocemos, que no nos pase con Cristo. Y segundo, ni creas que te va a ir bien con los de tu casa cuando los quieras evangelizar. Porque ellos piensan que ya te conocen. Pero de fondo, el problema no eres tú. El problema es que no quieren creer. Usted siga evangelizando. Habrá otros que sí quieran creer a través de usted. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Tengan un hermoso día. Cuídense. Bye, bye.